Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, como dice en el título, en este video les voy a explicar por qué yo personalmente pienso que las dos versiones de Samsung, tanto el Galaxy S6 como el Galaxy S6 Edge específicamente el Edge, es mejor que el iPhone 6 o el iPhone 6 Plus Vamos con el loco y comencemos con el video En primer lugar quiero comenzar explicándoles por qué yo estoy haciendo este tipo de video de un tipo de video con mi opinión personal del dispositivo y lo que sucede es que a mí siempre me preguntan cada año Víctor, cuál es mejor, de este dispositivo o este y yo, bueno, les muestro solamente las comparaciones y les digo, ustedes tienen que decidir pensando siempre, honestamente, siempre, yo nunca he visto que Samsung había superado a Apple aunque pasen los seis meses, siempre Samsung tenía algo que a mí me incomodaba siempre venía algo que yo decía, no, o sea, con el S5 yo dije, me voy a quedar con un Samsung para usarlo personalmente pero el Touch ID, las guayas dactilares que le pusieron no me gustó y el plástico, o sea, todos los dispositivos de Samsung eran de plástico todos los S, la línea S era de plástico y eso era lo que a mí más me molestaba de ese dispositivo y por eso es que ahora ustedes ven lo cambiado que estoy porque yo no es que sea fanboy de una marca, sino que yo soy más fanboy de los dispositivos el iPhone 6, el 6 Plus, me encantaron totalmente algo que quiero decir también es de que, porque yo diga de que el Samsung es mejor no quiere decir que ahora el iPhone es el peor dispositivo, no, no, no yo aquí les voy a explicar por qué, vamos a comenzar hablando de lo que es el diseño el dispositivo, como lo hicieron el hardware, el material del dispositivo aquí tengo ambos y chicos, ustedes pueden ver, aquí tengo el 6 Plus eso es algo también que les quiero aclarar ustedes pueden ver la diferencia, por ejemplo, con el mismo Galaxy S5 que es de plástico y tengo una comparación que se la voy a subir también la diferencia es del cielo a la tierra chicos, ya desde que dejan de usar plástico ya usted va a ver la diferencia de cómo se siente el diseño aunque copia ciertas cosas, pero yo diría como que todas las compañías copian de todas formas, pero se ve el diseño lo diferente por la parte delantera y por la parte trasera es de cristal usted me puede decir, Marciano, pero no es tan duradero porque es cristal no lo puede comparar con una parte de atrás de aluminio chicos pero ustedes tienen que ver los videos de resistencia yo por falta de dinero no lo puedo hacer, no puedo hacer un video de resistencia aquí pero ustedes ven que el iPhone quedó destrozado le voy a dejar prueba de resistencia aquí debajo delante de esto, aunque tiene pantalla, o sea, tiene cristal de ambos lados es el cristal más resistente del mercado el Gorilla Glass número 4 y la verdad es que lo hace muy resistente el iPhone en el video que le voy a dejar aquí debajo cae así y se rompe hasta la cámara y este cae así y se queda normal cuando cae así debajo, el iPhone ya se le desbarata todo lo que es la pantalla mientras este dispositivo sigue intacto vean ese video, así que resistencia, material que se usó material premium, cristal el cristal va a ser mucho mejor que el aluminio no mucho más resistente, claro que no pero en este caso el cristal Gorilla Glass la verdad es que le da un nuevo toque le da mucha más resistencia ya hablando de lo que es el tamaño el tamaño no me puedo fiar mucho porque este es el 6 Plus es un dispositivo grande si yo tuviera el iPhone 6 y ahí fuera otra cosa este, ustedes saben que yo elegí el iPhone 6 Plus es para que se ve mejor en los videos pero este es el tamaño ideal para un dispositivo es un fable, es un fable así que tienen que tomarse en cuenta la batería chicos marciano, pero Samsung siempre ganaba en la batería pero antes yo tenía la excusa o el razonamiento o se entendía más porque el iPhone 5S era un dispositivo pequeño de 4.4 pulgadas o sea, era una pantalla pequeña no podía tener una batería tan grande pero ahora que sucede que tenemos el iPhone 6 Plus que tiene una pantalla grande y ustedes vieron la comparación de la batería que este dispositivo ganó de calle o sea, yo tuve que detener el video y comenzar a grabar y el dispositivo todavía tenía carga o sea, es sorprendente la batería, los números aquí vienen los números a confundir la batería del iPhone es más grande tiene más miliamperes no tanto mucho más pero sí tiene tiene una menor resolución en pantalla tiene una pantalla más grande pero es una menor resolución este dispositivo tiene una batería más pequeña y tiene una resolución más grande en la pantalla y sorprendentemente es mucho mejor en la batería el cargado de la manera que se carga o sea, son cosas nuevas que Samsung viene trayendo si ustedes ven el revisado del Galaxy S5 ustedes van a ver que yo dije que me encantó de la forma que se carga eso Samsung lo ha mejorado grandemente se carga súper rápido se descarga súper lento eso es lo que todo el mundo desea en un dispositivo Apple lo que hizo fue que le puso una mejor batería pero no optimizó tanto el sistema para que esa batería realmente durara es mucho mejor no me malinterpreten es mucho mejor que todos los otros iPhone que han salido en el mercado esta es la mejor batería de un iPhone pero no es la mejor batería ni la autonomía en una batería en general este sí y fíjense en esto que este es el 6 Plus si yo comparo el 6 si la comparación hubiese sido con el 6 y este que es una comparación más justa este le hubiese ganado a este le ganó como 3 veces le hubiese ganado como 10 veces más o sea Apple tiene que hacer algo con la batería la batería ya es grande pero necesita como que no sé agregarle algo al sistema para que no consuma batería ahora hablando de las funciones todos ustedes vieron la comparación de las huellas dactilares ustedes vieron como el Galaxy ahora hace lo de las huellas dactilares que es mucho mejor que su versión ustedes vieron en la comparación del año anterior donde yo dije wow es una copia no tengo el problema con que se copien pero cuando hacen una copia mala como fue que le hicieron aquí muchos ah Marciano que tú por fanboy por fanboy ahora estoy demasiado contento con el Samsung de la forma que funciona es de la forma correcta que deben de funcionar los Touch ID es una copia ustedes van a decir Marciano pero es una copia pero cuando yo voy a usar el Touch ID no me sale un anuncio diciéndome esto es una copia no a mí como usuario me interesa de que funcione bien y eso es lo que podemos ver en el Touch ID del Galaxy que no se llama Touch ID pero es lo mismo ustedes entienden ya la cámara siempre le ha dado competencia a Apple lo que pasó en el Galaxy S5 es de que usaron su propio sensor pero ahora le pusieron un sensor Sony mucho mejor la cámara ahí se puede discutir un poquito más porque bueno para mí las dos se ven bien de día de noche ya hay un poquito ahí de diferencia el iPhone tiene bien una buena imagen de noche Samsung me gusta los megapíxeles yo dije que los megapíxeles no causan tanto o sea no es tan importante pero si tiene más va a ser mejor ok yo he explicado que los megapíxeles no son tan importantes pero es lógico si tiene más va a ser mejor aunque sea uno más va a ser mejor la cámara delantera del iPhone graba en 720 la cámara delantera del Galaxy graba en 1440 eso es más que 1080 ustedes pueden ver en el video cuando yo lo pongo así la nitidez en el Galaxy se ve más aunque digamos que ok de noche no se ve tanto pero de día es más interesante y más importante cómo se ve la cámara de día si yo grabara así en 1080 bien en el iPhone yo no puedo usar esa cámara y eso es algo que nos limita ¿me entienden? así que hablando ya de lo que es el slow motion ustedes saben que en este dispositivo yo odié lo que hicieron con el slow motion era un slow motion que tú grababas en la comparación del Galaxy S5 con el S6 ustedes lo van a ver más detalladamente pero aquí solamente graba el video completo en cámara lenta y tú no lo puedes editar pero ahora han hecho algo más similar al iPhone 6 también pueden decir que es una copia pero lo mejoraron o sea copiaron el mismo sistema de cuando yo veo un video yo lo puedo editar y puedo seleccionar la parte que yo quiero que sea en slow motion lo puedo hacer aquí pero en el iPhone yo solamente podía agregar una parte en el slow motion en el Galaxy ahora puedo tener dos partes del mismo video en el slow motion sé que 240 este tiene 240 fotografías por segundo este solamente tiene 120 pero como quiera chicos la función que nosotros vamos a utilizar que es editar el video y poner dos partes me llama más la atención a mí como usuario ahora yo sé que muchos de ustedes dicen marciano pero si tú piensas que el S6 es mejor con cuál tú te quedarías yo les voy a decir chicos eso es ya o sea ya eso es otra discusión porque qué sucede conmigo que mi ecosistema todos mis sistemas están conectados al teléfono tengo un Apple Computer tengo un Apple TV viene el Apple Watch así que yo estoy ya como que muy adentro y estoy muy acostumbrado a iOS en tanto el sistema operativo no tienen tanta diferencia ya las aplicaciones salen para los dos personalmente yo estoy muy acostumbrado a iOS así que yo no me veo cambiando solamente porque ya sea mejor yo quiero aclarar eso es mejor pero el hecho de que yo use el iPhone no quiere decir que ya es el mejor ¿me entiende? por eso también estoy haciendo este video sino que este dispositivo yo se lo recomendaría a cualquier persona que diga marciano no tengo ningún dispositivo ¿cuál me compro de estos dos? yo le digo bueno cómprese esta belleza va a estar muy muy contento con este dispositivo yo tal vez si ustedes quieren hago como que duro dos meses usando o lo uso por un mes para darles ya como una no sé como otro tipo de revisado experiencia ahora que en seis meses Apple haga un dispositivo mejor y que lo mejore ese es o sea que lo supere esto eso es la ventaja que tenemos nosotros como usuario yo sé que todos los usuarios de Samsung están contentos porque este sería su próximo dispositivo a comprar los usuarios del iPhone vamos a estar contentos también o van a estar contentos también ya cuando Apple trate o supere lo que nos trajo Samsung este año y esa es la ventaja eso es lo bueno de la competencia verdad que cada compañía quiere mejorar y eso al final del día nos conviene a nosotros chicos como les dije al principio esto es un video solamente dando mi opinión y demostrándoles o mostrándoles porque yo pienso que este dispositivo es mejor usted me puede dejar también su opinión aquí debajo en los comentarios estoy preparando los revisados de ese dispositivo del HTC el HTC le voy a dar un corto revisado aquí mismo simplemente no lo compren tengo la comparación del S5 y el S6 también está súper bueno chicos y hoy mismo subimos los bloopers que lo han titulado ustedes mismos como los mejores bloopers del canal se lo vamos a dejar aquí debajo y en las tarjetas aquí del video chicos yo le voy a dejar el video hasta aquí díganme que ustedes piensan como dije en los comentarios aquí debajo Marciano Font cierra sección